La Pagua de Jehová Tenemos que guardar Para nadie es con nadie Para nadie es con nadie Que con tan bello amor Nos vino a salvar Como no amarle Como no amarle Toma un poquito de pan Come con alegría también Vete en memoria de él Gustav, que es que ya Jehová Verdad Hasta el amanecer Cantar Alabanza suerte de él La Pagua de Jehová Tenemos que guardar Para recordarle Y este día os ha de ser en memoria Y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová Durante vuestras generaciones Por estatuto perpetuo Lo celebraréis Y el primer día de la fiesta de los panes y nevadura Vinieron los discípulos a Jesús Diciéndole ¿Dónde quieres que adresemos para ti para comer la Pascua? Y él le dijo Id a la ciudad a cierto hombre Y decidle El maestro dice Mi tiempo está cerca En tu casa haré la Pascua con mis discípulos Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó Y aderezaron la Pascua La Pascua Y como fue la tarde del día Se sentó a la mesa con los doce Y comiendo ellos dijo De cierto os digo Que uno de vosotros me ha de entregar Y entristecidos ellos en gran manera Comenzó cada uno de ellos a decirle ¿Soy yo señor? Entonces él respondiendo Dijo El que meta la mano conmigo en el plato Ese me habrá de entregar A la verdad El hijo del hombre va Como está escrito de él Mas hay de aquel hombre Por el quien el hijo del hombre Es entregado Bueno le fuera alta al hombre No haber nacido Entonces Respondiendo Judas Que le había de entregar Dijo ¿Soy yo maestro? Dísele Tú lo has dicho Y comiendo ellos Tomó Jesús el pan Y bendijo Y partió Y dio a sus discípulos Y dijo Tomad Comed Esto es mi cuerpo Y tomando el vaso Y hechas gracias Les dio diciendo Bebé de él todos Porque esta es mi sangre Del nuevo pacto La cual Es derramada por muchos Para remisión de los pecados Y os digo Que desde ahora No beberé más De este fruto de la vid Hasta aquel día Cuando lo tengo De beber nuevo Con vosotros En el reino De mi padre Cada día al despertar Veo el amanecer Un día más Nos dio el Señor Para gozarnos en Él Para gozarnos en Él Para gozarnos en Él Hoy que tenemos tiempo Gozémonos en Él Hoy que tenemos vida Gozémonos en Él Gozémonos en Él Hoy en día su bondad Inunda todo mi fe En el evangelio del Señor En el evangelio del Señor Por siempre yo viviré Para gozarnos en Él Para gozarnos en Él Para gozarnos en Él Hoy que tenemos tiempo Gozémonos en Él Hoy que tenemos vida Gozémonos en Él Gozémonos en Él En su día gracias doy por haberme ayudado a creer Y este día os ha de ser en memoria Y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis Éxodo 12, 14. Amén